Respecto a lo de Volkswagen, celebro esta inversión de esta planta importantísima en el mundo de Volkswagen y que estén viendo a Puebla como un lugar de negocios, como un asiento de negocios idóneo para sus planes. Acá en Puebla hay trabajadores que son ejemplo mundial de productividad, de modernidad y bueno, nosotros estamos pendientes para acompañar ese desarrollo y esa ampliación en la inversión de esta empresa. Puntual